Un saludo chispita para los oyentes de la radio Un saludo para toda la gente de Cachime como el de El Paso Y mire el primo ese condenado Y mire ese condenado Yo estoy tuani primo porque yo tengo papeles Tengo papeles, Ricardo Un saludo a Nicaragua y a toda la gente Muchos creen que están disfrutando el sueño americano La dificultad de la vida Vos sabés que todos nosotros tenemos que pasarme Tener un sistema de la vida así Tenemos que estar, por ejemplo, solvente De que vamos a sufrir en este país Este país se sufre Ganando a 15 la nieve Hermano, yo para mí a 15 me imagino que te están matando la vida Porque mira yo en Denver ganaba 22 Y este que este iba porque a veces cuando quería, ¿me entiendes? Mira yo estoy en una cosa El engaño mío, cuando yo vine de Nicaragua Yo dije voy a recoger los dólares en pala Deje, voy a dar la bolsa de dinero Dije yo, no voy a soltar, no voy a sudar No voy a tener dolor de cuerpo Voy a estar teniendo un sistema estable Y sabés de que esto es una cosa Hasta un saludo trae los rojos Y los he en el rey, yo bravo Ahí los he votado Enfóqueme en mí para que vea Porque voy a recoger los dólares en pala pues No, en serio, lo del sueño americano Sí, sí, dime Sí, es esto que estamos viviendo aquí Incluso ahora me tomé una foto No me pongan ver Y me dice, ¿qué onda? Me dice Así es, el sueño americano Para ganárselo dólares ¿Entiendes? Para la familia Y después para las pensiones de alimentos Después de toda la cuestión Me está en el espacio Juan Pérez, quiero Yo te quería decir una pregunta Al verte venido vos para acá A Estados Unidos En tus pensamientos Por ejemplo, sé sincero y decir ¿Qué pensabas vos en el futuro de la vida? Bueno, para el futuro Pues rehacer mi vida No, en el sistema de pensar De que trabajaba en la radio Quilambé Que pensaba que iba a pasar una vida mejor Aquí en Estados Unidos Que no iba a haber dolor, llanto Que no iban a sudar Que el trabajo era más solvente Que iba a trabajar en la oficina Como la radio Quilambé Dime eso Lo que yo te quiero es que me explique Que alteres a la gente Puede de vuestro país Que cuál es la situación De Estados Unidos No, hermano Yo lo entiendo Lo que usted me quiere decir Lo entiendo Pero yo haya traído una noción Una idea De que tiene este país Y eso viene a jugar ¿Entiendes? Porque si usted no trabaja, hermano ¿Qué pasó? No paga renta No paga comida No resuelve No resuelve Y de su país Y el fin no hace nada ¿Ven y usted? Sí, porque mira En el sistema de aquí De Estados Unidos Estadounido Imagino yo que es un país ¿Me entiendes? De que como es democrático Es un país de trabajo ¿Me entiendes? No hay envidia Para ninguna persona Todos somos iguales Tengas dinero Me imagino yo O no tengas Somos lo mismo Hay mucho trabajo Si usted no quiere trabajar En Estados Unidos La suegra me responde Hay un trabajo ahí Claro Hay uno que no es muy remunerado En el caso de la nieve Como te decía A veces te pagan a 20 Todo bien Mínimo a 15 Pero si tienes necesidad Hay más buenas En el invierno Tema de trabajo Gracias, hermano Y entonces te debemos Y eso pues Cosas que Casualmente ahora Andamos haciendo Tenemos amigas Aliento 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 Bueno y esta es la vida Pero lo bueno Que me dio por compartir Y dejo con ustedes Gracias, gracias Gracias Juan Pérez Quiroz Te agradezco mucho Vos sabés que es un objetivo Y es un gran agrado Para nosotros Que nosotros compartamos esto Porque estamos como familia Juan Pérez Quiroz Es correcto Es lo que te iba a decir Mi estimado Business Paso Estamos a tus órdenes Saludando Gracias Yo estoy tomando un cafecito Entonces miren hermano Muchísimas gracias Oiga Y para que vean Pues esta es la vida La alegría Estamos en un apartamento Este es mi sobrino Wisman Y este otro chavo También Ya de Nicaragua Elige Inotega Bueno Mira la aspiración mía Juan Pérez Quiroz Gracias hermano No, no Espérate Mira lo que te quiero decir Es esto En el sistema mío Yo fui un equivoco De la vida Ya me entiendes Porque vos sabés Que Nicaragua Negociaba con ganado Tenía mis mozos Ahora soy mandado Ya Ya hay un sistema Bastante difícil Para la vida Nosotros quisiéramos Por ejemplo Reafirmar un futuro Para vuestros hijos Y vuestra familia Que vuestra familia Me entiende Mantenga estable Mantenga en paz En el sistema Puede que nosotros Tenemos una lucha Para vuestra familia El sistema de nosotros De realizar vuestro futuro No De realizar vuestro futuro Es Me entiendes Para que la familia De nosotros Estén bienestar Me entiendes Un bienestar económico Me entiendes Yo digo Que al llegar de aquí A Estados Unidos Ya hoy para la vejez Nosotros morimos Pero dejamos recuerdo A vuestros hijos Y a vuestra familia Ok Gracias Bueno saludos A Nicaragua Honduras Panamá Y todo Muchas saludos Pide Milnei Paso Castellón Está gozando La vida americana Gracias Que raro Gracias por la buena vibra Hombre Saludos Si querés Andrés Si querés Andrés Bueno También agradezco A los Robert